Lionel Andrés Messi, mejor conocido como Leo o La Pulga, es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista. Jugador histórico del FC Barcelona, al que estuvo ligado por 21 años y considerado con frecuencia como el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos. Es el único que ha ganado seis veces el Balón de Oro. Nació en Rosario, Argentina, pero se radicó en España a los 13 años, donde el FC Barcelona decidió pagarle el tratamiento para su enfermedad hormonal que le habían diagnosticado de niño. Durante los 21 años que jugó en el Barça, cosechó muchísimos títulos y premios, pero esta semana la noticia es que el goleador argentino ya no renovará su contrato con el club catalán. El FC Barcelona se limitó a informar que la renovación no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida profesional y personal, anunció el club. Messi no ofreció ninguna declaración de manera inmediata. Según fuentes del diario catalán Mundo Deportivo, el delantero argentino está en shock y no tiene planes de ofrecer ninguna reacción. Si bien el jugador tiene muchas posibilidades de jugar en otros equipos, el Paris Saint-Germain se puso manos a la obra para intentar hacerse con el argentino. Messi también ha dicho que siempre ha tenido la ilusión de vivir en Estados Unidos y jugar en la Major League Soccer, que es la principal liga del sistema de ligas de fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Sea cual sea su futuro, en este momento Messi es un jugador libre, pues su contrato expiró el 30 de junio.